Hola, ¿cómo estás? Espero ya estés bien junto a su familia. Hoy vamos a conocer un tema muy importante, pero te voy a narrar o a contar una historia. Mi abuelita nos contaba y nos comunicaba historias de muchos años atrás. Ella nos comunicaba que teníamos un tío que vivía lejos en otro país y mi tío le enviaba cartas para comunicarse con mi abuelita. Mi abuelita se sentía muy feliz. Nos narraba también que en ese entonces no había la tecnología. Es por eso que a través de una carta se comunicaba y la conversación de ellos era muy agradable. Mi abuelita nos sentaba a todas sus nietas alrededor de ella y nos comunicaba lo feliz que estaba. Bien, ahora quiero preguntar algo. ¿Qué hacía mi abuelita? Muy bien. Mi abuelita dialogaba con todas sus nietas. Nos contaban historias, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta conversar? A mí me encanta. Conversar es un medio de comunicación que lo hacemos las personas. Es por eso que el tema de la clase de hoy es la comunicación. ¿Cuáles son los medios que conocemos ahora? El teléfono, el fax, las videollamadas, whatsapp, aplicaciones, entre otras más. Ahora sí, entremos en detalle. ¿Qué significa conversar? Conversar es hablar o dialogar con otra persona sobre un tema determinado. Por ejemplo, el día de mi cumpleaños, el primer día de clases en la escuela, entre otros temas más. Vamos a observar con mucha atención. ¿Qué es la comunicación? Es hablar con una o más personas. ¿Para qué nos comunicamos? Para conocernos, transmitir un mensaje, expresar ideas, pensamientos y sentimientos. ¿Qué sucede si no nos comunicamos? Nos sentimos tristes porque no podemos transmitir la información. ¿Cómo podemos tener una buena comunicación? De una forma adecuada. escucha con atención a quien esté hablando. Es importante primero escuchar y después hablar. Recuerda, respetar el turno. No interrumpa cuando alguien esté hablando. Hable sin gritar. Diríjase a las personas con una voz moderada y sin gritar. No utilice palabras hirientes. Tiene que tener un vocabulario adecuado para dirigirse a las demás personas. Es bueno expresar la verdad y todos confiarán en usted. Si ya eres un niño grande, puedes hablar, puedes hablar de manera correcta. Utilice siempre las palabras mágicas. Aunque ya las sabemos, las voy a mencionar. Por favor, di por favor cuando necesites ayuda. Gracias, di gracias cuando te ayude o te den algo. Con permiso. Diga con permiso. Diga con permiso si no puede pasar. O diga con permiso cuando alguien ocupe su lugar. Perdón. Di perdón o disculpas cuando algo hagas mal. La comunicación es muy poderosa e importante. La tenemos que utilizar de manera adecuada. En el video observamos las características de la comunicación. Nos comunicamos de una manera sencilla y natural, que significa frente a frente de una o más personas. También nos comunicamos a través del teléfono u otros medios de comunicación. Recuerda tener la voz adecuada para dirigirnos. Decir las palabras mágicas, los gestos y las mímicas que sean los correctos para podernos comunicar. Ahora voy a preguntar algo. ¿Cuáles son las características de la comunicación? A ver, vamos a ver. Yo te voy a ayudar. El tono de voz adecuado. La comunicación es de una manera sencilla y natural. Y la expresión correcta de los gestos y mímicas. Muy bien. Qué divertido es. Ya conocimos el concepto y las características de la comunicación. Entonces, vamos a aprender los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son tres. Emisor, receptor y mensaje. Por favor, observemos las siguientes imágenes con atención. Carlos está viendo las noticias en la televisión. Mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. De repente, Carlos se recuerda que tiene que llamar por teléfono a Cristina para darle un mensaje sobre la película un mensaje sobre la película que van a ver en el cine. Muy bien. Observamos las imágenes. Ahora yo pregunto. Carlos, ¿qué hizo? Se acordó que tenía que llamar por teléfono a Cristina. Muy bien. ¿Qué tenía que decirle Carlos a Cristina? Un mensaje sobre qué película iban a ver. ¿Y qué hizo Cristina? Escuchó lo que le decía Carlos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama a la persona que envíe el mensaje? Emisor. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llama la persona que recibe el mensaje? Receptor. Muy bien. ¿Y lo que dice el emisor? ¿Cómo se llama? Mensaje. ¡Mensaje! ¡Excelente! Porque el emisor es el que da el mensaje y el receptor lo recibe. Muy bien. Has estado muy atento a la clase de hoy. Espero que le haya gustado la clase. Vamos a realizar dos actividades y son las siguientes. La primera. Recorte y pegue imágenes de personas que estén conversando. ¿Cómo lo vas a hacer? Desde el link www.google.com vas a buscar imágenes de personas que estén conversando. Vas a copiar y a pegarlas en la hoja de trabajo que voy a dejar adjunta. La actividad número dos es que vas a descargar el formulario de preguntas referente al tema de la comunicación, la característica y los elementos. Vas a responder las preguntas del formulario y luego vas a volverlo a subir a la plataforma. Espero que la clase haya sido de total agrado. Le envío muchas bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!